Es un personaje que tiene particularidades que se desarrollan en el transcurso de la película, que tiene sus inconvenientes para afrontar el impedimento que le provoca ver a una persona muerta o tener un contacto con cuerpos muertos. Y que un poco en la película es una especie de punto de partida para contar otras cosas que están muy vinculadas a lo que son los intersticios de la cabeza de una persona que tiene evidentes problemas y que trata de resolverlos. Un poco eso a grandes rasgos es lo que toca la película o por lo menos lo que le toca vivir a Dante. Durante muchos años manifestamos deseos de trabajar con Daniel de la Vega, Daniel de la Vega conmigo y yo con Daniel de la Vega he leído muchos de sus guiones y fue la primera vez que sentí de verdad que era un personaje que tenía ganas de hacer y que podía hacerlo y explotarlo en toda su potencialidad. Me parece que es un personaje enorme que Daniel ha escrito y ha desarrollado de manera muy poderosa porque a uno como actor le permite un juego al que a veces está uno como actor un poco negado en el cine y que la capacidad que se desarrolló de posibilidad lúdica en la filmación aportó muchísimo a contar una historia que se profundizó más allá de lo que estaba escrito y eso gracias a que hubo un excelente clima de trabajo y un entendimiento profundo con la dirección, con Daniel de la Vega. Ahora estoy haciendo televisión, en el cine estamos con todo puesto en que tenga un desarrollo comercial la película que capture más allá del público cautivo que sabemos que es mucho, el del cine de género.